El gobierno de Reino Unido prohibirá vender vehículos a diésel y gasolina a partir del 2040. La medida busca mejorar los índices de contaminación en el aire. Reino Unido prohibirá la venta de nuevos autos impulsados por gasolina y diésel a partir de 2040 como parte de un plan para retirar los 10 años después. Así lo informó este miércoles el ministro de Medio Ambiente, Michael Goff. Tenemos que deshacernos de los camiones de gasolina y diésel de nuestras carmeteras y queremos asegurarnos no solo de que nos ocupamos de los problemas de salud que causa la contaminación del aire, sino también de que cumplamos con nuestros objetivos de cambio climático. El gobierno británico ha estado bajo presión para adoptar medidas que reduzcan la contaminación del aire después de perder casos legales presentados por grupos activistas. En mayo reveló propuestas para un programa destinado a deshacerse de los vehículos más contaminantes. Una de las cosas buenas del anuncio de hoy es que el canciller ha autorizado más de 200 millones de libras de gastos adicionales para ayudar a las autoridades locales a aportar en el enfoque adecuado y hacer frente a la contaminación del aire en sus carreteras. Antes de las elecciones de junio, los conservadores en el gobierno se comprometieron a hacer que casi todos los autos y furgonetas tuvieran emisiones cero para 2050. El paso probablemente acelerará el declive de los autos diésel en el segundo mayor mercado de Europa, donde se les responsabiliza por la mala calidad del aire.